comenzamos con esta remodelación empezamos a ver el antes de la cocina por aquí ustedes pueden observar los gabinetes eran de color como un tono café bueno lo que hicimos nosotros aquí es básicamente a cambiarlos el color vamos a estar viendo el procedimiento o el proceso de cómo lo hicimos también van a ver que algunas puertas las lijamos y las pintamos de color blanco no específicamente los gabinetes de aquí de la cocina sino las puertas en sí de la casa van a ver esta transformación y comenzamos bueno por aquí tenemos una de las puertas para ustedes poder pintar las puertas ya sea de madera o sea de triplay van a tener primero que lijarlas hay dos clases de lijas que vamos a estar utilizando en lo que viene siendo pues la lijada antes y después de pintarla ok traten de que el material que ustedes vayan a estar utilizando para lijar sea el correcto aquí les voy a estar mostrando cuáles son los que nosotros vamos a estar utilizando hay dos numeraciones diferentes hay una que es la 220 y hay otra que es la 320 la primera que vamos a utilizar va a ser la 220 y posteriormente vamos a estar utilizando este a este utensilio de aquí que pues nos va a servir para lijar con mayor facilidad ok también cada lija tiene su numeración nosotros compramos estas lijas en la tienda de menards ok ahí les pueden ayudar también si en caso de que ustedes no sepan cuál es la numeración correcta este es el el aparato que vamos a estar utilizando hay un eléctrico también que lo utilizamos después se nos hizo un poco más fácil ya que con este que ustedes están viendo aquí pues dolía la mano así que mejor lo preferimos cambiar este de aquí es un es un producto que te ayuda a cubrir los huecos que tengan las puertas si es que tú quieres poner nuevas chapas si ustedes quieren poner otra cosa lo pueden cambiar esta es la máquina que también pueden utilizar las lijas también vienen del mismo de la misma numeración esta máquina también la compramos en menards entonces pues ustedes pueden elegir o el uno o el segundo artículo aquí está la pintura la pintura es bien importante nosotros utilizamos un prime de color blanco porque ustedes ven que las puertas son oscuras entonces necesitaban obligatoriamente tener un primer aquí así que lo vamos a estar utilizando y esta es la pintura que vamos a utilizar para los gabinetes de la cocina es una pintura especial los rodillos igual procuren que sean rodillos suaves y que no boten pelusa eso es bien importante nosotros compramos varios kits de rodillos brochas para los los lados de las de las puertas gabinetes etcétera etcétera y pues también necesitan una de estas aparatitos de estos como tipo bows que te ayudan pues a poner ahí la pintura bueno así que en el lado de acá ustedes van a estar viendo todo lo que vamos a estar haciendo cómo vamos a estar lijando cada puerta procuren una vez que hayan lijado las puertas quitar todo el exceso de polvo para empezar a pintar esta es a una capa de primer que yo le di mi esposo decidió darles como dos capas para que el color de verdad o no se note el color café que teníamos no compramos ninguna puerta todas las puertas las pintamos todas las puertas de la casa eran de este color como café y de igual manera es ahí están lo que hicimos con las los gabinetes de la cocina ya les mostré lo que utilizamos para cubrir los hoyos o los huequitos este de aquí les recomiendo al 100 es como un adaptador para el bote de pintura este lo que te ayuda es para no desperdiciar tanta pintura cuando vayas a ponerla en el en el botecito este para meter los rodillos te ayuda bastante así que aquí seguimos en la lijada de los muebles o los gabeteros de la cocina los gabinetes de la cocina lijamos y lijamos y lijamos lo que más desde yo pude haber este lijado aquí de de igual manera lo que yo hice fue ponerle primer a todo lo que ustedes ven aquí todo lo que está de color café me ayudé con una brocha para las áreas más difíciles que no alcanzaba el rodillo y después yo le di como dos tres manos de primer primer sinceramente hay personas que no le toman mucho importancia a poner el primer pero sí algo que les quiero mencionar aquí bien importante es que los gabinetes tienen que estar muy limpios nada de grasa porque si ustedes ponen grasa ponen el primer o la pintura encima de un de una madera que tenga pues este aceite o algo así les va a quedar muy muy mal así que miren aquí dimos varias capas de pintura ahí ustedes están viendo y ahora estas son las manillas que escogimos para las puertas de la cocina los gabinetes de la cocina compramos esta regla de aquí que es para medir exactamente los oídos en donde iba a ir para que sea exacto y no nos quede pues uno más arriba que otro y que todos los gabinetes se vean parejos con lo que viene siendo las manijas de las puertas ok entonces con la ayuda de esta regla igual esta la encuentran en la sección de manijas en las tiendas donde venden cosas para remodelar y todo eso la link de las manijas les voy a dejar aquí abajo las compramos en amazon la misma máquina que nos sirvió para el lijar tiene la opción de hacerse este lo que viene siendo un taladro entonces compramos un aguja especial para poder taladrar las puertas y volver a hacer los oídos anteriores si no se dieron cuenta mis puertas tenían unos a unas este manijas redondas y yo las quería plomas ya que pues o plateadas ya que los gabinetes iban a ser de color blanco como ustedes pueden ver si nos demoramos bastante tiempo en hacer esto de los oídos porque adicionalmente no sólo pues este cambiamos esta parte de aquí no decidimos solamente cambiar esta parte de aquí ahí mi esposo está colocando lo que viene siendo el primero de los de las manijas recuerden que estas son de acero inoxidable les voy a dejar todos los links de las cositas que más pueda encontrar aquí abajo en la caja de información para que ustedes pasen directamente a encontrar cada uno de estos ok bueno como les digo no solamente decidimos cambiar esto sino que también decidimos cambiar los extremos de las gavetas y Gracias por ver el video. ¿Qué vinieron siendo? Lo de los lados, pues lo que te ayuda a abrir y cerrar la puerta. Decidimos comprar estos de color plateado igual, que se vean pues, que hagan conjunto con las manijas que habíamos nosotros elegido. Estas también tienen que tener muy en cuenta cuáles son las correctas para las puertas que ustedes están cambiando, poniéndose. Ya depende de cada uno de sus gustos y de cómo quieren que se abran. Hay unas que tienen como una slow para poderse cerrar más despacio. Hay otras normales y bueno, aquí ya empezamos a poner lo que son las puertas y esta es la primera parte de la transformación de la cocina. En el siguiente video estarán ustedes observando cómo fueron los cambios finales que hicimos y cuáles fueron pues las últimos toques que le dimos a la cocina. Espero verlas en el siguiente video. Cuídense mucho. Besitos. Adiós. Adiós.